¡Venme aquí! ¡Envíame tu amistad! Bueno, gracias a Dios que estamos aquí juntos en la casa del Señor hoy. Y gracias a ustedes, aguantando el calor. Y pues, cada vez la situación está cambiando. Hoy parece que está un poco más fresco este lado que este lado. Así que, si de repente se siente mucho calor, puede cambiar de un lado al otro. Estamos orando que pronto ese problema se resuelve del corriente de esta zona que estamos sufriendo aquí los domingos, ahora en el culto. Hoy quiero hablar un poco de la amistad, de la amistad con Dios. Y eso es, a veces pues es difícil saber qué predicar o cómo preparar. Me cuesta preparar un poco una predicación. Pero, de vez en cuando yo siento que Dios quiere que yo hable de algún mensaje. Que yo dé algún mensaje al pueblo. Y pues, así me pasó esta semana que estuve en mi carro, o sea, manejando. Y de repente como que sentí que Dios me está diciendo, predica esto. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ya está? Entonces, fue la semana pasada, desde entonces empecé a preparar el mensaje que les traigo hoy sobre la amistad, la amistad con Dios. Y pues, me vino a la atención una historia de amistad de dos amigos. Surge que uno es un sacerdote católico, el otro es un rabino judío, ¿verdad? Y eran amigos, son amigos, pues. Y un día se empezaron a platicar sobre promociones. Pues, todo el mundo quiere una promoción, ¿verdad? En su trabajo, uno siempre quiere llegar. Si uno está trabajando en una empresa, en una fábrica, pues siempre quiere llegar a un nivel más alto. Pues, es un poco diferente para los pastores, para los sacerdotes, para los rabins, ¿no? Los rabinos de los judíos. Pero empezaron a hablar, pues, ¿qué prospecto tiene para buscar un aumento en su trabajo, una promoción? Y le preguntó el rabino al sacerdote, pues, tú, ¿qué posibilidades tienes? O, ¿qué tipo de promoción puedes conseguir? Y dice, dice el sacerdote, bueno, yo soy el siguiente en espera para llegar al puesto de monseñón. Quizás, pues, podría llegar a ser un sacerdote completo. Y respondió el rabino, sí, luego. Dice, luego, bueno, se puso a pensar y dice, bueno, quizás luego podría llegar hasta el nivel de arzobismo. Y dice, y luego, dice el rabino, y el sacerdote, pues, ¿qué es el que tiene? ¿Por qué quiere saber todo eso? Dice, bueno, quizás si trabajara muy duro, ya llegando a ser arzobispo, empezar a trabajar muy duro, ¿es posible que me convierta en obispo? Y, y luego, le pregunta el rabino, y dice, bueno, o sea, con un poco de suerte y mucho trabajo, si trabajo muy duro, así como obispo, pues, quizás podría llegar a ese nivel de cardenal. Dice, y luego, y dice, se empieza a molestar, ¿verdad? Y dice, bueno, si, si trabajara demasiado, con mucha suerte, o sea, con, con, si, si hago todo correctamente en cuanto a la política dentro de la iglesia y todo eso, quizás, quizás Dios mediante, en un tiempo dado, podría llegar hasta el nivel de papa. Y luego, le pregunta el rabino, y dice, ay, ¿qué quieres que yo llegue a ser Dios? Y dice el rabino, bueno, uno de nuestros muchachos lo logró, hablando de Jesús, el rabino que llegó a ser Dios, ¿verdad? Bueno, pues, nadie, nadie piensa que vamos a llegar así, promoviéndonos dentro de, promocionándonos dentro de, 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 de la fe hasta llegar a ser Dios, ¿verdad? Pero, me parecía interesante que, que parecía, entre la plática de los dos amigos, que, el, el sacerdote realmente no tenía mucho, mucho pensamiento en subir dentro de la compañía, podemos decir, de la iglesia católica romana, ¿verdad? Quizás estaba satisfecho de donde estaba, o sea, se sentía bien, quizás, no se quería buscar un, un puesto, quizás, un poco más alto que eso. Y, eso me, quizás, me, 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 me hace pensar sobre el concepto de, de ser un amigo de Dios. ¿Qué, qué, qué es el proceso de llegar a ser amigos, ah, en nuestra relación con Dios? Y, quiero dar un ejemplo, quizás, invitarnos a pensar de cierta forma. Imagina, les invito a imaginar, quizás, si podríamos pensar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, o el cristianismo, si lo podríamos pensar como una corporación. Imagínense. No es así, pero vamos a imaginar, les invito a imaginar, que, imaginar que, que, que la fe es una corporación grande, una compañía, que se llama la cristiandad, o la fe en Cristo, ¿verdad? Vamos a pensar en ese, en esa, en esa compañía, cómo sería la estructura de personal dentro de la compañía. Y, claro, pues, como espería, debemos de esperar que si es, es un, es un, si hablamos de la corporación de la fe, esperamos ver a la Trinidad encima de todo, ¿verdad? En la posición de, de director ejecutivo, de CEO, como dicen, decimos en nuestro país, será el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como un, la Trinidad, ahí adentro, arriba de todo, como director ejecutivo, ¿verdad? Bueno, entonces, viene la pregunta, y ustedes, yo, ¿dónde estamos? En la fábrica, en la compañía, si el gerente, el director ejecutivo, el que está en cargo de todo, es Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros, ¿en dónde nos encontramos? Buena pregunta, no sé si lo has pensado así. Muchos cristianos, si se, si se hacen una, una encuesta, por decir, preguntar a todo el mundo, tú, ¿dónde piensas que estarías? Muchos dirían que están, más o menos, a nivel de entrada, en la compañía, ¿verdad? Un empleado medio nuevo, ¿verdad? Una persona, quizás, recientemente, empezó su trabajo, ¿verdad? Empleado, quizás, todavía no sabe muy bien cómo funciona toda la empresa. Entonces, acaba de empezar su trabajo, esa persona, buscando dónde está la copiadora, dónde está el lugar de descanso, dónde está la máquina para hacer café, dentro de la oficina, ¿verdad? No sabe muy bien cómo funciona la oficina, cómo funciona la empresa. Una persona, de nivel de entrada, en cualquier compañía, se encuentra en esa posición. Pero yo creo que muchos cristianos, que tienen muchos años en la fe, se encuentran en esa misma posición. O sea, es muy lógico, si yo ayer puse mi fe en Nuestro Señor Jesucristo, o hace una semana, o si acabo de llegar a una iglesia nueva, y no sé cómo está la cosa aquí, cómo predica el pastor, cómo está la música, qué tipo de líderes hay en esta iglesia, pues, apenas estoy aprendiendo todo el sistema. Voy a estar en el nivel de entrada, ¿no? De la compañía, por decir. Pero muchos cristianos, que tienen muchos años en la fe, es un poco extraño, que todavía nos encontramos a nivel de entrada, ¿no? No entendiendo muy bien los planes de Dios, no sabiendo muy bien la Biblia, no sabiendo muy bien cuáles son las responsabilidades o las oportunidades que se encuentran para un creyente, para un miembro de una iglesia, ¿no? Muchos nos encontramos, después de muchos, muchos años en la fe, nos encontramos todavía en nivel de entrada. ¿Cuál sería el nivel más alto? Si lo podríamos pensar así. Bueno, según mi pensamiento, sería quizás esclavos o siervos de Dios, ¿verdad? Una persona ya no es nueva en la fe, se pone a leer la Biblia, y entiende mucho de la Biblia, y se da cuenta que hay muchos pasajes donde habla de los creyentes como siervos de Dios, como esclavos de Dios, ¿verdad? Muchas veces Jesús, nuestro Señor, habla de como un terrateniente que va a un viaje, como leímos hace unas semanas, y los esclavos, los siervos, los mayordomos, tenían sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a pensar que así debemos de estar. Es el nuestro nivel como cristianos, ser siervos de Dios, esclavos de Dios, ¿verdad? Y otra vez, pues, quizás si llegamos a ese nivel, pensamos que debemos de quedarnos ahí. Yo así entendí, cuando yo crecí en la iglesia, escuchando el mensaje cada domingo, yo sentí así, que mi puesto para toda mi vida es de ser un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Servir con mi vida, pedir perdón de mis pecados, confiar en Jesús, y ya, terminé con mis deberes cristianos, ¿verdad? No me enseñaron nada más, entonces yo así me quedé muchos años, pensando que mi papel, mi rol, es de ser un esclavo, un siervo de Dios. Y si nos enseñan también, muchas veces, de ser un poco humildes, ¿verdad? Que no debemos de pensar más de lo que somos y todo eso, pues, nos sentimos muy cómodos con eso, de ser un siervo de Dios, así son. Yo soy un siervo de Dios. Y pues, claro, como digo, eso es algo bíblico, y hay tiempos en que todos debemos de tener esa actividad, esa actitud, digo, ante Dios, que soy siervo de Dios, es siervo. Pero quizás hay un nivel un poco más alto que podemos pensar en la compañía. Yo diría que encima de eso de ser esclavos o siervos de Dios, encontramos el concepto de hijos de Dios, ¿verdad? Ahora estamos llegando a la gerencia, un poco, ¿verdad? Cuando Jesús le dije a la gente, mis hijos, ¿verdad? Mis niños, ¿verdad? Ya estamos llegando a un nivel de gerencia, porque, pues, un hijo de un gerente, un niño, una niña de un gerente, pues, ya no es el mismo nivel que cualquier empleado, ¿verdad? Mi esposa tenía una amiga, tenía muchos amigos, cuando estaba creciendo, tenía muchos amigos allá en Corea, que sus padres eran dueños de fábricas, eran dueños de compañías. Y ya jubilándose de la universidad, inmediatamente esas personas se encontraban en la gerencia de las compañías, inmediatamente, terminando sus estudios. No como nosotros, que nosotros tenemos que trabajar, 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 quizás algún día después de 20 años, ¿verdad? Pero ellos, el siguiente día de graduarse, ya se encuentran en la gerencia, porque su padre o su madre es director ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene un hijo de Dios, un hijo de un director, pues, tiene muchos derechos, muchos privilegios, tiene muchas opciones pensando en adelante para promoverse, ¿verdad? Para subir, 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 hablando en términos humanos, pues, ese niño algún día quizás va a ser gerente de la compañía. Entonces, está buscando para arriba, ¿verdad? Yo puedo subir más. Así, de alguna forma somos cuando pensamos en el concepto de hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos una relación muy íntima con el gerente, ¿verdad? Yo no soy un esclavo y nada más. Yo soy un siervo de Dios, pero también soy hijo de Dios, ¿verdad? Que tengo una relación de familia, que cuando yo pido algo, me va a responder, ¿verdad? Yo voy a tener ciertos privilegios con el director. Y eso es muy bien, o sea, eso es un nivel muy bien para los creyentes de pensar casi todos los días en su oración, en su relación con Dios, que yo soy hijo de Dios, parte de la familia, ¿verdad? Es algo muy bonito. Pero también resulta muchas veces que los niños no aprenden a crecer, ¿verdad? Vemos todos los días en las noticias los hijos de gerentes de compañías, metiéndose en todo tipo de lío, ¿verdad? Porque tienen tantos privilegios, disfruten de tantos beneficios, que a veces se les olvida de la responsabilidad de su posición, ¿verdad? Y encontramos que, pues, este se metió a la cárcel, que le están demandando contra ese, aunque es familiar de gerente, aunque se supone que algún día debería de ser presidente de la compañía, quizás. Pero esa persona nunca está aprendiendo responsabilidad. Disfruta de los beneficios, pero nunca aprende la responsabilidad de su posición. Y me da un poco de miedo si nos quedamos siempre con ese pensamiento de los hijos de Dios. Que podría ser que llegamos a pensar siempre que debemos de estar en el mismo nivel. Disfrutar de los beneficios de ser hijo de Dios, pero nunca crecer en nuestra responsabilidad hacia Dios, en nuestra vida, progresar en la vida, en la forma que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y quizás si vamos casi hasta el nivel más alto, llegamos a ese nivel de los amigos del director, ¿verdad? Los amigos de Dios. Como estamos leyendo en los pasajes de hoy, llegar a este nivel de ser amigos de Dios. Yo no sé para ustedes, no sé si lo encuentran algo muy, ese concepto de ser amigos de Dios, si lo, si cuando lo piensan, si lo piensan como algo muy atractivo para ustedes. Entonces, para mí me da miedo pensar en ser amigo de Dios, ¿verdad? Porque, otra vez, pensando que mi nivel no es lo mismo de Dios, ¿y cómo yo podría llegar hasta este punto de ser un amigo de Dios? Si alguien me preguntara cuál es tu relación con Dios, pues yo soy su amigo. Suena muy, soy una persona muy orgullosa, ¿verdad? O sea, no suena muy bien si una persona dice que eres amigo de Dios públicamente. Entonces, me viene a la mente que si Dios está hablando de esa cosa, de ser amigos de Dios, ¿cómo llegamos a ese nivel en que sentimos que eso es algo natural, quizás, o un plan que Dios tiene para nuestras vidas de llegar a ser sus amigos? Y, pues, quizás empezamos con la pregunta de que qué tipo de amigo quiere ser Jesús. Jesús está hablando de que Él quiere ser amigo, que ya no les llamo esclavos o siervos, yo les llamo amigos. ¿Qué tipo de amigo quiere ser Jesús? Había una película en los Estados Unidos hace ya varios años, fue una película de comedia muy fuerte, se llamaba Dogma, no sé si lo han visto, no les recomiendo que lo vayan a ver, porque tiene muchas escenas muy fuertes y muy difíciles, pero me acuerdo algo de esa película, cuando la vi de joven, se supone que la iglesia católica romana quería buscar, estaban como en una campaña, campaña, digo, una campaña, pues, de atraer miembros. Entonces, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como que presentaron una estatua nueva de Jesús, y dice que ya no les vamos a hablar de un Jesús, que les habla del pecado, de la condenación, nada, ¿sí? Ahora Jesús quiere ser tu amigo, y abren una estatua ahí, y Jesús está así, tú estás muy bien, dándole, pues, una vista muy rara y todo eso, y, pues, da mucha risa, ¿verdad? Pero, pero, hoy en día, en el mundo donde vivimos, cuando hablamos de, de que Dios es nuestro amigo, o que Dios quiere ser su amigo, quizás, esa es una de las razones que va a hacer algunos sentir muy incómodos, con ese sentido, de que Dios quiere ser tu amigo, porque, te da la idea de que Dios, o Jesús, va a aceptar todo lo que haces, ¿verdad? No importa lo que haces, no importa tus pecados, no importa cómo estás viviendo tu vida, si estás gastando tus oportunidades en el mundo, Dios es tu amigo, a fin de cuentas, ¿verdad? Hay muchos que piensan así, muchas iglesias nuevas, de este movimiento contemporáneo que vemos, que ese es el sentido que nos da, que una persona dice, pues, yo soy amigo de Dios, y ya, y no vemos el fruto en su vida, ¿verdad? Y eso puede ser una cosa que nos hace sentir, un poco incómodo, con el concepto de amigo, pero yo creo, que cuando leemos, la Biblia, cuando leemos los textos, especialmente, como estamos viendo hoy, Juan 15, eso no hace sentido, que, encontramos, en cuanto a ese concepto de ser amigo, volviendo otra vez al texto, también, en el Antiguo Testamento, Éxodo 33, 11, hay una frase muy interesante, ahí está hablando del tabernáculo, que puso Moisés para hablar, con Dios, no era, no era el lugar del sacrificio, no era el santuario, por decirlo así, pero uno tiene un tabernáculo, para poder, comunicar con Dios, hacerle preguntas, pedir sus consejos, y todo eso, en su viaje, y fue interesante, que hay una frase, ahí que dice, que Jesús, que Dios, digo, hablaba con Moisés, cara a cara, como uno habla, con su amigo, y, de ese texto, encontramos algo, un sentido, de que, la gente se está viendo, cara a cara, quiere decir, que están, en el mismo pensamiento, siguiendo el mismo proceso, quiere decir, que Moisés, estaba buscando, la voluntad de Dios, de tal manera, que se podían comunicar, de cara a cara, que la agenda, de Moisés, era la misma agenda, de Jehová, para el pueblo, que lo que Moisés, buscaba para el pueblo de Israel, era la misma cosa, que buscaba Dios, para el pueblo, estaban, caminando juntos, en el mismo camino, eso es una, cosa que podemos ver, en cuanto, al sentido de ser amigos, de Dios, volviendo a Juan 15, habla el Señor Jesús, y dice, ya no les llamo siervos, ¿por qué? porque un siervo, no conoce, los asuntos, de su amo, el siervo, no sabe, que es lo que quiere su amo, nada más, hace lo que le dice, le dice, limpia esto, ok, lo limpio, recójame esto, lo recojo, pero yo no sé, ¿para qué? ¿para qué el Señor quiere eso? ¿para qué el maestro quiere eso? no sé, yo nada más, estoy cumpliendo, con mis deberes, pero Jesús dice, pero un amigo, entiende, los asuntos, los planes, los propósitos, de su amo, y eso nos lleva a ese camino, de llegar a ser amigos, de Dios, si estamos buscando, la voluntad de Dios, no solamente porque yo quiero saber, qué hacer con mi vida, pero, porque yo quiero, tener la misma agenda, para el mundo, que tiene, nuestro Dios, yo estoy buscando, caminar, junto, con Dios, estar, en el mismo proyecto, ustedes son mis amigos, si hacen, lo que mando, si hacen, lo que les mando, si cumplen, con las cosas, que yo pido de ustedes, llegan a ser, mis amigos, si estamos unidos, en el mismo propósito, y si cuando yo te pido algo, tú lo estás haciendo, quiere decir, que le puedo decir, amigo, no solamente es cierto, quizás, también nos viene la pregunta, ¿por qué? ¿por qué Dios, o por qué Jesús, nos quiere como amigos? Entre toda la gente, que podría escoger, todas las opciones, que hay, pues vemos, también las noticias, vemos gente, de mucho, pues de mucho poder, muchas riquezas, en este mundo, mucho potencial, para hacer cambios, en este mundo, para bien, ¿por qué? No vemos, que esa gente, a veces, de vez en cuando, pero casi, no vemos, que esa gente, ponga su fe, Jesucristo, empieza a hacer, su voluntad, en el mundo, ¿verdad? nos puede preguntar, nos puede llegar a la pregunta, ¿por qué, nos quiere, como amigos, a nosotros? Y no es fácil, buscar una respuesta, como hablamos un poco, la semana pasada, Dios no necesita, de nosotros, ¿verdad? no necesita, de las ofrendas, de los sacrificios, que le damos, para sobrevivir, ¿para qué, entonces, Él quiere hacer, amigo nuestro? Bueno, tiene que ver, con ese concepto, de la elección, que hemos hablado antes, que Dios, escoge, o elige, a los que quiere elegir, Dios escoge, las personas, que Él quiere, según sus propios propósitos, y pues, está difícil, saber exactamente, por qué, quizás, después de muchos años, empezamos a entender, por qué Dios, nos ha puesto, en cierto lugar, en cierto tiempo, pero es difícil, saber todos los propósitos, que tiene Dios, en mis estudios, de la historia cristiana, pues, me puse a estudiar, los padres, y madres, de la iglesia, temprana, en los primeros siglos, de la iglesia, y fue muy interesante, porque yo vi, muchas veces, que ellos, querían entrar, en ese concepto, de ser amigos de Dios, tenían muchas ganas, de llegar, a un nivel, en que se sentían, cómodos, con el concepto, de ser amigos de Dios, y empezaron, a buscar, la forma, de subir, a ese nivel, como dije, del concepto, de la compañía, que uno empieza, abajo, y empieza, a subir, 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 hasta llegar, al nivel, de amistad, con Dios, ellos buscaban, hacer lo mismo, buscaban, la forma, como yo puedo llegar, así, será, por medio, del ayuno, de la oración, de las ofrendas, dando más ofrendas, orando más, vigilias, de toda la noche, buscando, la forma, de subir, la escalera, para llegar, hacia ese nivel, y finalmente, pues, Augustín, en el siglo, cuatro, y, cuarto, y quinto, llegó, a entender, muy bien, ese concepto, y se dio cuenta, que uno no puede, trabajar, de ese sentido, para subir, no es un asunto, de trabajar, sino es un asunto, de aceptar, los propósitos, que Dios, tiene para mí, él, él lo explicó, de alguna forma, muy interesante, él dijo, Dios no elige, a los que son buenos, Dios no elige, a los buenos, dijo, Augustín, porque él se conocía, muy bien, Augustín, se conocía, muy bien, y sabía, que Dios, no estaba eligiendo, a los buenos, si le, si le escogió, dice, Dios no elige, a los, que son buenos, él hace bueno, a los que ha elegido, entienden la diferencia, él no escoge, a la gente, porque son buenos, los escoge, según sus propósitos, y luego, empieza un proceso, de hacerlos, mejor, y mejor, y mejor, y es, muy interesante, él está hablando, de Juan 15, versículo 16, de ahí, Agustín, empezó a pensar, y llegó a, a entender eso, dice, el Señor, en Juan 15, versículo 16, no me elegiste a mí, ¿verdad? Si yo, si no, te elegí a ti, para, que puede dar fruto, ¿verdad? Nosotros, no somos los que, elegimos, es Dios, el que elige, para que demos, mucho fruto, porque Dios, tiene propósito, para nuestras vidas, por eso, nos escoge, nos da oportunidades, busca, que seamos, sus amigos, para poder, nosotros, cumplir, más y más, con los planes, que tienen, para nuestras vidas, y bien, enseguida, si estamos, preguntándonos, sobre eso, de, qué tipo de amigo, es, nuestro Señor, y, por qué nos quiere a nosotros, y enseguida, la pregunta, qué tipo de amigo, quiere Jesús, que seamos, para los demás, si, nos ponemos, a leer, ese, ese pasaje, de Juan 15, dice, lo primero, que, me llama la atención, empezando, con el versículo, 12, que leímos, llegando hasta 17, que, el concepto, de, ser amigo de Dios, se encuentra, en medio, de una discusión, de amar a los demás, muy interesante, ¿verdad? Empieza, el Señor, diciendo, en Juan 12, mi mandamiento, es esto, que os améis, los unos a los otros, así empieza, el 12, y luego, el Señor, habla de ser amigos, si cumples, con mis mandamientos, ya no eres un siervo, eres mi amigo, y ya llegamos, otra vez al 17, este es mi mandamiento, que amamos los unos, a los otros, toda esa discusión, de ser amigos, de Dios, se encuentra, dentro de una discusión, de amar, a los demás, un nuevo, mandamiento, os doy, que amamos, los unos, a los otros, ¿verdad? La amistad, de Jesús, con nosotros, implica, nuestra amistad, con los demás, no hay forma, de separar, un solo paquete, ser amigo, de Dios, implica, ser amigo, de los demás, recibir el amor, de Jesús, o de Dios, quiere decir, que vamos a amar, a los que nos rodean, en Georgia, esta semana, hace varias semanas, no esta semana, pero, ya, ya, empezó, hace varias semanas, recibimos todos, una lección, muy interesante, en este país, sobre, el amor, a los demás, una, una mujer, se llama, Nikki, Nikki, Rajan, tiene, ahí, en Georgia, un negocio, de camisetas, ella, hace diseños, si cualquier persona, quiere cierto diseño, en su camiseta, pues, ella lo puede hacer, según su pedido, y su hijo, Blake, pues, acaba de terminar, el kinder, estaba empezando, el primer grado, esta, pues, esta última semana, quizás, empezó, el primer grado, entonces, hace varias semanas, su mamá, le quería animar, pues, ya, ya terminó su kinder, ya está empezando, primer grado, entonces, habló con él, y le dice, pues, qué, qué, qué tipo de camiseta quieres, para tu primer día, de la escuela, dice, yo le puedo hacer, lo que tú quieres, quieres, superhéroes, o sea, héroes del deporte, pues, persona muy, muy famoso, qué, qué es lo que quieres, en tu, en tu camiseta, y dijo Blake, algo muy interesante, que le sorprendió, dice, yo quiero, que me hagas una camiseta, que diga, yo puedo ser tu amigo, I will be your friend, ¿verdad? Dijo, porque yo sé, dice, dijo, porque yo quiero, que ningún niño, piensa que no puede tener un amigo, cualquier persona, que no tiene amigo, yo quiero que él, o ella, sepa, que yo puedo ser su amigo, y le impresionó bastante, su mamá, y empezó a, pues, le hizo la camiseta, ahí está, I will be your friend, así fue, el primer día, del primer grado, con esa camiseta, para decir a todo el mundo, si no tienes un amigo, yo puedo ser tu amigo, y, me impresiona mucho eso, porque, ese niño, de seis años, entiende muy bien, el mensaje, que nos quiere dar, a nuestro Señor, Jesucristo, Jesús, nos quiere decir, como yo, soy tu amigo, quiero que sea, un amigo, para los demás, como yo, he compartido mi amor, con ustedes, quiero que ustedes, compartan el amor, con los demás, para que nadie, esté sin un amigo, para que nadie, quede, sin alguien, que los ama, sin alguien, que los quiera, por eso, habla, del amor, no solamente, de la amistad, con Dios, sino la amistad, también, con los demás, Jesús, quiere ser su amigo, aceptarás, vas a, oprimir el botón, como hacemos, en algunos programas, queremos ser amigo, de Dios, como nos invita, compartir, sus pensamientos, de las responsabilidades, de su reino, su agenda, estamos preparados, para sacrificar, quizás, un poco, de nuestra libertad, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, para bendecirlo, a Él, para ayudar, a los, que necesitan, de su presencia, o estamos, satisfechos, con nuestra, posición, cómodos, con donde estamos, donde nos encontramos, en la compañía, quizás, o esperando, nada más, de vez en cuando, una bendición, de Dios, cuando yo pido, algo de Él, que me dé, una bendición, por favor, y de ahí afuera, no quiero saber, nada de Él, tenemos, la invitación, de aceptar, su amistad, de empezar, a caminar, lado a lado, al lado, de nuestro Dios, buscando, los mismos propósitos, los mismos pensamientos, buscando tener, los mismos pensamientos, que tiene, para el mundo, tenemos la invitación, de comenzar, hoy, un nuevo nivel, de una compañía, subir, hacia el nivel, de ser amigos, de Dios, podemos, Dios, para el nuestro, tenemos, gracias, una vez más, por tu palabra, por el mensaje, por la oportunidad, la invitación, de llegar a ser, tus amigos, de no, quedarnos, medio camino, en la vida, no simplemente, aceptar, que ya, creemos en el Señor, Jesucristo, vamos a cielo, y ya se acabó, sino, buscar, más y más, los propósitos, de Dios, para nosotros, para su iglesia, para este mundo, pedimos, que nos des la fuerza, día tras día, de responder, a esa invitación, en el nombre, de Cristo Jesús, Amén.